Hola que tal amigos de BogotalaCarta.com, yo soy Daniel y estoy aquí con nada más y nada menos que Frank Lakuma de Aerofone Crew, APN en la casa, que tal Frank? Bien, bien, con un poquito de frío, pero bien, gracias por la invitación Por favor, a ustedes por venir aquí, precisamente hace poco lanzaron el videoclip Esperaré por ti Frank, el nuevo trabajo de Aerofone, de un nuevo trabajo que se viene por ahí Cómo han sentido el video, cómo lo ha acogido la gente Bueno, pues han sido unos mensajes muy positivos La canción ha recibido también unos buenos números en visitas Entonces eso nos tiene muy felices, con mucha gratitud al momento de que la gente está esperando también las cosas nuevas de la banda La canción es un abrebocas del nuevo álbum que se viene Entonces esto nos motiva, nos da pie a que, a que terminemos el disco que se viene Frank después de, soñando con un montón de visitas en Youtube, después de mi familia con más de 4 millones de visitas De tocar por todo el mundo, después de estos 10 años a que está sonando ahorita Aerofone, es lo mismo, suenan igual Lo importante de esto es que la canción, la canción por ejemplo Esperaré por ti, las nuevas canciones que vienen del álbum Son temas que finalmente tienen la esencia Aerofone, son temas que tienen este recorrido de 10 años de la agrupación Pero tienen sonidos muy frescos Si, somos una de las agrupaciones que sigue vigente, a pesar de, bueno a pesar de no Pues tenemos un recorrido de 10 años y es algo muy positivo también Pero seguimos siendo una de las agrupaciones jóvenes, una de las agrupaciones activas Pues en Colombia, entonces eso es muy importante Sin duda alguna, un motivo más, una fuerza más para todos los jóvenes por verlos siempre en las calles Por verlos en las paredes, por tener la tienda, tener sus cosas por ahí Entonces, como sigue siendo esa relación con los jóvenes, que tal sienten ustedes a Bogotá, que los quiere tanto Bueno, pues Bogotá es la casa de Aerofone, Bogotá sin duda nunca falla Es concierto que mencionamos, concierto donde está la gente ahí, como pendientes de la cosa Y la energía, es increíble, entonces, mucho respeto siempre para Bogotá Porque le dio nacimiento a la banda y nos ha visto crecer Entonces, nada, desde aquí sale todo para todo el mundo Por ahí me enteré, Frank, que en su nuevo trabajo ya tienen algún FT por ahí ya listo ¿Alguna sorpresa que le pueda dar a la gente acá de Bogotá, a la carta.com, de lo que se viene para que lo esperen El nuevo trabajo de Aerofone Crew? Si, tenemos un par de featuring, entonces, pues estamos, esa es la parte que nos falta terminar del álbum Ya confirmamos y ya terminamos la grabación con los Rapman Club Entonces, es una agrupación, sí, del cariño Entonces, es una agrupación fresca también, es una agrupación nueva que pues tiene mucho talento Y vienen otros featuring también, por ahí sorpresas que está chévere la cosa Entonces, ya lo saben amigos de Bogotá, la carta.com, él es Frank Takuma, de Aerofone Crew Lanzando por estos días hace poquito, Esperaré por ti, está en todas las plataformas digitales Entonces, por favor Frank, una invitación a la gente de Bogotá, la carta.com para que sigan a la banda Bueno, pues a todos los que están ahí conectados, Bogotá, la carta.com, Aerofone Crew, Aerofone Oficial Pueden encontrar toda nuestra música en plataformas digitales Pueden encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales Así que solo busquen Aerofone Oficial, Aerofone Crew Ahí pueden encontrar también lo que se viene, los nuevos proyectos, el nuevo álbum que vamos a lanzar Los nuevos conciertos que vienen Ya lo saben, chao Me grita mamacita de mi vida Yo esperaré por ti